Y seguimos en México donde la cifra de desplazados por la violencia aumentó el año pasado a cifras récord y no se trató solo de personas que huyeron de ataques o de daños a sus propiedades, sino de familias que abandonaron sus comunidades porque le mataron a un hijo o a un cónyuge. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos trae algunas desgarradoras historias sobre esta triste realidad. Gladys Corona abandonó su hogar en Guerrero cuando los sicarios se llevaron a su marido. Me mandaron mensajes, fotos donde él ya está muerto, descuartizado, lo descuartizaron completamente. Juan Carlos Guzmán también huyó, pero de Guanajuato. Hirieron de muerte a mi hijo, a mi hijo menor tenía 17 años en ese tiempo, más de 9 impactos de bala en su cuerpo. Pero se salvó de milagro, sin embargo a su esposa y a otro de sus hijos sí les dieron muerte. La violencia en México ha hecho como nunca que miles de mexicanos abandonen sus hogares masivamente. Una tragedia silenciada por la migración internacional. Mientras que en el 2020 se registraron menos de 7.500 desplazados, en 2021 la cifra aumentó a más de 36.000, un incremento de 390%. La estadística es creada por la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Pero la tragedia no termina saliendo de la comunidad. A esta familia michoacana la secuestraron en la frontera de Tamaulipas, a donde llegaron para pedir asilo estadounidense. Y uno de los menores estaba a punto de rendirse. Mamá, pero es que yo no quiero vivir, ya no quiero vivir. Y yo le decía, pues tienes que ser fuerte y ya pagaron por nosotros, ustedes se van ahí primero. La violencia es tanta que hasta los albergues donde se encuentran los desplazados han sido atacados. El pastor Alberto Rivera dirige un refugio en Tijuana. Hemos tenido esos problemas, no hace poco hasta arriba de un techo estaba uno nomás apuntando su alma aquí a la albergue. Pero a pesar del dolor, hoy en Palacio Nacional no hay sombras. No hay ningún lugar en donde no podamos entrar. Yo voy a cualquier parte. Es lo que no quiere ver. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Gracias por ver el video.